¿Vieron que Tini en este videoclip se pasa haciendo así? ¿En serio? Yo la amo a Tini, tipo, la amo. Yo también. Yo otro día, mientras veía el programa del viernes, en un momento cuando estaba yendo para Colonia, estaba poniendo, qué honor, Dani, de suplente mío, no sé, no sé cuánto. Hasta que Dani dice, a mí no me gusta mucho Tini. No, una hija de puta. Y yo dije, uh, bueno. Lo vi. Una hija de perra. Lo vi, pire. Me gusta mucho Tini. ¿Vieron que viene María Becerra Uruguay? Nos quedamos sin entradas, loco. Sí. Me quedé sin entradas. La re quería ir a ver. Está agotado. Yo creo que voy a ir a cubrirla. ¿En serio? Ay, no me podés. Cambia agarrando una cámara, ¿no? Podemos consultar. Yo, pará, ayer vi un TikTok que decía, literalmente, si vas con una escalera, a cualquier lugar te dejan entrar. Era un pibe, tipo, vos, entrando con una escalera a un boliche y te dejaban entrar. Tipo, te abrían la puerta, no te preguntaban nada. Era tipo, a tequila, ¿entendés? Una cosa así mega. Yo voy con escalera, lo de María, ¿eh? Con escalera. Vamos con escalera. Con algún foco o algo. Sí, re, re, yo cargó el che, pibe, pero la re quería ir a ver. No se te escuchó, Nico. Que si vas con un handy, seguro pasás. ¿Me podés prestar algo? Mal. Te presto un handy, una cinta, algo así. ¿Puedo decir que yo zafo? ¿Paso? La cinta colgada en el cinto. De negro, vestida de negro. De negro. De vestida de negro, ahí va. Pero no un milipili negro. Tipo, un cargo negro. Exactamente. Un cargo negro, con mucho bolsillo. Cargo negro de robajo. Pará, pará, con riñonera. Sí, te entendí. Claro. Ahí entendí, ahí entendí. Claro, refera, ¿no? Aprendiste, Camila. Estamos acá en buena. Y entras, te haces la que estás mandando audios. Te haces la que estás apurada. No, pará, pará. No, habilitame la puerta, ve. Le tirás esta. De la puerta le tirás. De la puerta le tirás. Sí, claro. Eso. Tipo, como... No, no, es que estoy para darlo. Yo tengo una teoría. Bueno, le mandamos un beso a Franco Lorenzi, que es amigo de Feli. Sí, le mandamos. Y el último día en Floripa, fuimos a desayunar, no sé qué, y en un momento agarré un pan. Estábamos tipo, viste, desayunar un bufet. Agarré un pancito y vi a la colación de esto, del actuar normal. Agarré un pan y le digo, está medio seco este pan. Y tipo, había diferentes panes. Y ya... Está todo bajo control. Agua entró tirando el micro. No, sí, se cayó. Igual está bien. Situación, agarré un pan y tipo, ya sabía que había otro que era más tiernito. Y ese era como... Estaba helado. Un Duracell. Y me quedé viendo así y le digo... ¿Qué hiciste? Le digo, ya fue, vos tenés actuar normal. Y dice, tipo, tuc, tuc. Agarré los otros. Le digo, vos, cualquier cosa en la vida que vos actúe normal, pasa. Cuando te empezás a poner nervioso, como, ay, no sé qué hacer. Sí, total. Tipo, te querés colgar a algún lugar y empezás como... Es peor. Tipo, vos tenés que... Actuar normal. Estaba a requerir a verla. Sí, y Agu, ¿sabes que la amas? ¿A quién? A María. Ay, qué mal que estoy. Negra, qué mal que estoy. Nos vestimos de handy. ¿Cómo se agotaron las entradas? De handy, disfraz de handy. Llegan a una antena acá. Caían con... O sea, ¿cómo se agotaron las entradas? Yo no entiendo. Y bueno, amor, estamos en una semana. Es Mary, full pegada. Algo tenemos que hacer. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo es? El 11, el domingo. El domingo, ahí es divertidísimo. Tuvo un concepto. Yo voy a agotar todas mis posibilidades de todas las formas posibles. Bueno, vamos a mover esas posibilidades. Hasta pago en la entrada. Arré. Me estoy mandando la torta de nueces y chocolate. Está muy buena, la verdad. Sí, muy buena. Me encanta Maracuyo. Me encanta Maracuyo. Bueno, todo esto ya está en modo periodistas. Ustedes, señoras y señores, que nos sintonizan ahí del otro lado, porque pueden mandar sus preguntas personalizadas, pueden mandar sus preguntas grupales, la pueden picantear, la pueden aburrir, pueden curiosear. Y nosotros vamos a estar respondiendo la pregunta de todos los periodistas, o sea, ustedes. Ya tenemos algunas preguntas. Hermoso. Pará, ¿tenemos audios o tenemos mensajes? Tenemos mensajes. Dale, entonces ustedes las leen, chichis. Bueno, en la primera empezó fuerte. ¿Va dirigida a alguien? ¿Eh? ¿Va dirigida a alguien? No, a todos. Todos tienen que contestar. Ah, ok. ¿Sexo oral con preservativo o sin preservativo? Uy, iba a decir, vamos a decir, la verdad. Sí. Sí. Yo nunca hice sexo oral con preservativo. Yo tampoco. O sea, hasta el otro día no sabía que se hacía sexo oral con preservativo, quiero decirlo. Yo un par de veces creo que lo hice, pero más como por situación, creo. ¿Cómo por situación? Ah, porque ya lo tenía puesto. Porque uno especifica. O sea, no. ¿Viste cuando tipo, como cuando haces el cambio para ahí, como motivar? Sí. Yo siempre me meto en... ¿Por qué siempre hablo de más? Ahora ya te metiste. ¿Viste que tipo, capaz estás en como la parte de sexo oral, no. O sea, tipo, sin preservativo, tipo así. Y en algún momento es como, bueno, pasamos a la penetración. Y cuando, como que lo pone así, a veces es como que hay como una... No una pequeña baja, pero como cae un... Sí, puede suceder. Para que no... Para no romper el momento. Claro, como bueno, un poquito para... Claro, como ya lo tiene puesto. Claro. Está, siguiente. Está muy bien. Siguiente pregunta. Pará, ¿y ustedes? ¿Feli contestó? Sí, yo contesté. Ah, está, bien. Pará, ¿y ustedes, Mika y Dani? No. No estaba preparada para esto. Ah, ¿no estaban preparadas para eso? No, no. Sin. Ah, ¿no quieren responder? No, no estamos respondiendo, que sin. Ah, que sin. Ah, no me había quedado claro, disculpen. O sea, nadie hace lo que hay que hacer, básicamente. No, pero para eso está este programa que educa en forma. Y ahora, a partir de ahora, todos hacemos con... Todos. O sea, todos los que tengamos relaciones casuales, ¿no? Sí, todos los que tengamos. Bueno, yo qué sé, Tassi, tu pareja te caga. Pero yo, ¿cómo vas a saberlo? O sea, ni idea. No es solo que te cabe, sino que tu pareja puede haber estado con otras anteriormente. Ustedes piden, por ejemplo... Ah, pero te haces un chequeo de... Pero se hacen. Y yo todos los años me voy al pub. Ahí se supone que salta uno. No, 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 no. Te tenés que sacar sangre. Que venga ya, que venga ya, vale, vale, a seguir informándonos. Y tenés que pedir específicamente el estudio que querés pagar también. Total, 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 total. Qué rara que estoy, entonces. Tenés que pedir específicamente que te hagan todos los estudios de enfermedades sexuales. Mirá vos. Yo no iba a hacer un chequeo general. No, no me dice. Yo tengo fecha ahora. Ah, pará, no, con el carnet de salud no sale. No. No, tampoco. No, no, lo tenés que pedir específicamente. O sea, Negra, nunca te hiciste. Andás a ver si tenés algo, Negra. El carnet de salud VIH sí. VIH creo que se hizo con el carnet de salud. Sí, pero ¿cuándo se hizo el carnet de salud? ¿Y cada dos años te lo haces? No. No. ¿Cómo que no? No te lo hacen con el carnet de salud tampoco. No. No, no. Que alguien nos diga, loco. Para mí te tenés que pedir todos los años estudios generales, específicamente aclarar que querés enfermedad de transmisión sexual y ahí te los hacen. Si pedís generales no te lo hacen. Por eso. Tenés que pedir aparte para la enfermedad de transmisión sexual. Pero es con la misma sacadita, es con la misma sacadita de sangre. Es con la misma sacadita. Sí, sí, sí. Digo porque a mí una vez me pasó que fui con intenciones de pedirme exámenes de transmisión. Tenía mucho dolor de panso. O sea, me tenía que hacer estudios generales, no sé qué, si era celíaca, si era intolerante a algo, no sé qué. Y dije, está, aprovecho que este año no me hice y pedí estudios de todo. Y no me dieron, podés creer. O sea, no me estudiaron las enfermedades sexuales. Ok. De transmisión sexual, perdón. Muy bien. Próxima pregunta. Bueno, esta es terrible, pero la voy a leer igual. ¿Chupan axilas? No, ni en vez. Imagínate chupar la mía ahora. No, no. No, no. No, no. Bueno, Nacho Pina capaz que sí. O sea, hay gente que chupa axilas. Sí, yo creo que sí. Sí, esa podría ser la pregunta. Yo me puedo llegar a morir de cosquillas si me chupan axilas. No, chupado no, pero besos. Besos. ¿Qué es eso? Besos mojados. Besos mojados. Literal. No, no. Yo la axila no. No. O sea, no es el fetiche de nadie aquí en este estudio. Claro. Y además hay axilas de axilas. Capaz que a gente le gusta pelota. Yo, tipo, que te actúo con varones en una axila peluda, me muero. Sí. Bueno, no, no. O sea, capaz que si estuviera con una nena que tiene una axila depilada, toda la estética. No, no todas las nenas tienen las axilas depiladas y no todos los varones tienen las axilas. Bueno, si me encuentro con un varón que tiene una axila depilada y una linda axila recién de salida a la ducha. ¿Qué es una linda axila? Y como así, como... Asterix. A mi gusto, sin pelos y como... ¿Vos tenés una linda axila? Pero la te es peluda. ¡Ay! Se le ve todo el desodorante. Va tu fachate. No, está como para chupar porque tiene desodorante. ¡Ay, qué asco! Tendría que estar recién salida de la ducha. Me gusta la axila con desodorante. A mí no. O sea, digo, no la vuelo. Sí, sí, con desodorante sí, pero para... Después que salí a bañarte. ¿No les pasa igual a los hombres? Es que tipo, ¿sus desodorantes tienen olor más invasivo que el perfume? No. Como que hay veces que se echan desodorante y es tipo, ¡pah! Ya te... Como no se pueden poner perfume arriba de eso. A veces pasa. Ah, yo me pongo un desodorante muy básico porque me da alergia. Me encanta el olor de desodorante. Me da alergia al desodorante. A mí también me regusta el olor a desodorante masculino. Sí. Y pará, ¿y los hombres se ponen solamente desodorante en las axilas? ¿Y dónde vas a tener culo? No, no sé. Se puede poner... No, a veces en los pies también. ¿Viste? Mirá. Es desodorante para pies, es verdad. Se pueden poner desodorante en los pies, desodorantes atrás de las rodillas. Oh, y la típica. No vas a decir que de pendejo no sean estas... En perfume. Sí, yo lo hacía. Para que rinda. Oyo, todo el mundo lo hacía. Yo no, pero porque... Porque usabas perfume. Usabas perfume y porque además tuve que dejar de usar los desodorantes, que normalmente tienen olor y se hace la gente así, porque me dan alergia. Entonces, tipo, me voy a pasar el en barra. Claro. El desodorante en barra. Se usó en barra y tipo, o sea, no voy a decir ninguna marca, pero uno muy básico, muy común. Tipo, no me lo voy a pasar así. Sí, sí, sí. Qué blanco. Claro, tipo, claro. En el pelo. Una raya así tenía arte en el cuerpo. ¿Tenemos más preguntas? ¿Yas? Tenemos un montón de preguntas. Me encanta. Y pueden seguir mandando preguntas y las pueden mandar en formato audio al 092 009020. Me divierte escucharles la voz. A ver. Bueno, la próxima es para Feli y dice si alguna vez te enamoraste. Sí, estuve dos veces enamorado. Solo dos veces. ¿Solo? Igual hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo de... ¿Cómo hace mucho tiempo? Tiene 20 años el hombre. O sea... No, pero... ¿En qué momento? ¿En los ocho? En 2017. Tipo, esa etapa, ¿viste? 2015 y 2019. En esos años. Ahí va. Ahí estuve enamorado. Tipo, conocí el sentimiento de hacer cosas... ¿Era mutuo? Por amor. Sí. Pero está, no funcionaba. ¿Por qué? Porque... Ay, ¿por qué? Como que no funcionaba. Eran chicos. No funcionaba, éramos chicos. Y... Bueno, nada, a veces hay que saber abortar la misión para que termine todo bien. Sí, total. No tiene por qué terminar todo mal. ¿Verdad? Total. Para nada. Total, total, total. Bueno, esta va para Abus. A ver. Abus, una canción para hacer el amor. ¿Qué pone los lentes? Cantando. La próxima que sale, dame cinco, que se llama... Ya ni me acuerdo cómo se llama. A ver, pará. Dejame fijar. La concha de la madre, negra. Ay, que tengo tantas que ya me las mezclo. Si quieren las ponemos ahora. Ay, re. Estaría bueno. Quiero escuchar una canción para hacer el amor. Se llama Qué Violento, y con eso te digo todo. Pará, pará, ponela, ponela. Quiero escuchar una canción para hacer el amor. La pongo desde acá. Sí. Nico, vos te acordás cuando... Nico me mata si la pongo acá, ¿no? Cuando una actriz argentina hizo la gira con nosotros y dijo, esta canción me da sexo, ¿te acordás cuál era? Sí. ¿Cuál era la canción? Ah, no, la canción. No, me acuerdo de que era la tiba. Ah, no, yo el nombre de ella, obvio que me la acuerdo. Pero una canción tipo ultrasexual, y me acuerdo que cada vez la escuchás, decía, vos esta canción me da sexo. Esta es una canción para hacer el amor. A ver. Realmente la hice pensando en eso. A ver. Se escucha. Ah, bueno. Si alguien me lo viera de fuera en este momento, diría que violento lo que no vamos a hacer. Ay, si escucharán todo lo que me está diciendo, baby, si que me hicieron, yo lo hagamos de una vez. Ya te siento por dentro. ¿Veis? Mi mente enloqueciendo. Si alguien me lo viera de fuera en este momento, diría que no vamos a hacer. Sí, 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 sí. En bow. Muy buena. Sí, el ritmo sobre todo. Que me encanta la canción. Es fundamental para mí el ritmo. Ah, bueno. No, y la forma de cantar. Sí. Mirá por neta. El futuro musical de Agus Morre está acá, es... Ah, más por neta. No, y... Ay, que termine, eh. Quiero entregarlo. Sí, sí, sí. Me encanta, negra. Me encanta esta canción, eh, te digo. ¿Hay qué hay? ¿Caja hoy? Está llegando en este momento uno que dice para Feli. Todavía no llegó la pregunta. Todavía no son mis amigos. Feli, ¿estás saliendo con alguien? Ay, si le preguntan eso. En este momento, no. Pero, pará, ¿ayer sí? ¿Mañana? No, no, ayer sí. Hace una semanita. Ah, hace una semana sí. Podría ser. Ah. Pero se ha salido de repente. Pero no, no, tipo, no estoy saliendo con nadie. Te estás viendo seguido. Sí. O cuando pinta. Cuando pinta. Claro. Sí. Laburo mucho. Y para... Estoy muy enfocado en mí. Bien. Me está pasando eso. Y algo que aprendí, que está bueno, cuando estás bien con vos mismo, no necesitas a nadie. Muy bien. Pero no es un tema de como de necesitar a alguien. O si ustedes piensan que sí. No sé si es necesitar, pero como que no tenés ganas de... Salir con alguien puede generar también un compromiso en algo. Y a veces, claro, como que no estoy para los compromisos. Ah, está bien. No querés ahora encarar tampoco. En este momento de mi vida. Mañana capaz puedo decir otra cosa. Obvio. Está, y ahora también tenés la cabeza en irte. Imaginate el tipo de enamorarte ahora. Claro. Miles de cosas. Igual un amor de verano. ¿Cómo queda? Estamos. Igual repasa eso. De que te estás por ir a hacer un viaje. No te enamores. No te enamores. No te enamores. Ay, la típica. Sí. Son etapas. Sí, bueno. Estaría bueno que no, igual. Ya lo veo a Fili con un tipo escudo anti enamoramiento este verano. Estén como protegidos. No me quiero enamorar. Tipo, enamoramiento solo de acá a... ¿Cuándo te vas? A marzo. No, no le da tiempo. No, no. No, no. Tiene que ser un amor de verano. No, no. No te reenganchás de acá a marzo. Por eso digo que... Sí, te podés reenganchar. Sí, te podés reenganchar, pero no, es tipo de acá, el 28 de febrero, chau. Sí, sí, sí. Lo voy a tener en cuenta. Claro, tipo, no engancharme. Claro. Huir. Amor de verano es para mí. Ahí va, sí, sí, sí. Lo único que me queda. Pero un amor de verano puede ser muy intenso y, tipo, terminarte volando. No, pero como viste ese enamoramiento donde, tipo, sabés que lo que está pasando, está pasando y, tipo, como... Viste que a veces hay un contrato tácito de, tipo, la estamos pasando bien hoy. Tipo, podés pasarla muy bien. Tipo, como enamoramiento. Pero sin tener que planificar. Claro. Hoy estamos bárbaros, sabiendo que está. Que en un mes... Vos sabés que la mayoría de amores de verano que conocí yo terminaron en más. Sí. La mayoría. Bueno, está bien. Está bueno. Feli, buscaba ser un poco de opción. Literal. Feli, mirá que nos zapás del rap. Es verdad. Mirá que nadie se olvida. ¿En serio? Yo quiero decir algo. Sí. Dime. El fin de... El señor hizo de DJ una fiesta. ¡Opa! ¿Levantó? El disco que nunca lo había hecho, pero... Primera vez que pinché en una fiesta. ¿Y cómo te fue? Va, nos gozamos. Nos gozamos más. ¿Te hizo levantar ser el DJ? Viste que hay figuras que levantan solo por ser. Estaban muy entre amigos. Claro. Muy entre amigos y éramos muy pocos. Claro. Claro, no daban. Pero bueno, cuenta como primera fiesta como DJ. Qué divertido. Ojo con ese proyecto. Ojo. Muy divertido. Pará. ¿Qué onda Mika? ¿Cómo se portó? Y la verdad que muy bien. Más o menos igual. Esa cara. Pero muy bien, muy bien. Esa carita de... En el agua, nos re gozamos. Porque me acuerdo de... Pasa que encontrarte con un amigo en el agua, porque ya ahí en ese fin somos todos amigos. Claro. Está re divertido. Entonces, nada. Nos gozamos. Nos conocimos ahí. Fuimos como entrando en confianza a poco igual, ¿no? Sí me acuerdo que se nos acercó a hablar, nos contó. No sabía que estabas en abueno. Porque empezó hace poquito Mika acá. Sí. Y nada. Y ya ha logrado grandes cambios. Hay que decirlo. Una genia. La verdad que sí. Bien Mika, muy labio. Vamos a Mika. Me pongo vergonzosa. Se bajó buenas olas. Que no se mienta que no se ponga vergonzosa. Que Mika es de las nuestras. Sí, no tiene vergüenza. Es de las de que en cinco minutos estamos en confianza. Amontada ahí en la silla. Bueno, bien. ¿Vamos con otra pregunta? La otra pregunta es para vos, Pato. Ay, nadie me hace una pregunta mía. Pato, ¿te enamorarías de una mujer? Siempre digo que no cierro la opción. Porque me enamoré. Mi único momento fue una chica. Porque hay que enamorarse un día. Porque hay que enamorarse. Claro, pero la verdad actualmente no lo veo. O sea, no me visualizo. Por lo menos en este momento con una chica. Yo siempre digo que estaba en la vida. Nunca sabe qué puede hacer. O sea, pero en este momento no creo. Bien. Bueno, esto va para todos. Para tu facha. Tengo una general acá. A ver. Cuando dejás con alguien en buenos términos, ¿lo sacás de mejores amigos? Y yo agrego si lo dejás en tu Instagram. Bien. Si terminás en buenos términos, yo creo que dejarlo en Instagram seguro, sí. Sí, pero mejores amigos no. Mejores amigos no. Mejores amigos yo creo que un poco no. Adiero. Porque está, es como una confianza ahí. Cami está atentada ahí. Hay gente que te va a decir los mejores amigos de Cami. No, ni en pedo dejaría de seguir. Creo que nunca dejé de seguir a ningún ex, como mucho. Tipo, si te perturba, le silenciás las historias. Como que no tenés por qué verlo si no lo querés ver. Lo saqué de mejores amigos. Sí. Pero lo saqué de mejores amigos. Yo la verdad es que no uso mucho mejores amigos. Pero lo saqué de mejores amigos porque se venía todo el tema de la fiesta y como que... Entonces lo saqué. Pero cuando dejé, subí un par de historias a mejores amigos y se acababa de risa y me conté la mejor. Claro. Estaba ahí y ya no lo volvería a agregar, pero... Pero es un soltar. Sí, sí, sí. También es como que cada uno haga cosas que... Digo, de uno que no tenga por qué enterarse el otro. No, no pasa el pedo. Sí, sí, total. Sí, de acuerdo. Bueno, tengo otra. A ver. Dice, ¿cuál fue la primera reacción que tuvieron cuando se enteraron de los integrantes del equipo del programa? ¿Tuvieron alguna duda o incertidumbre antes de dar el sí? Sí. Yo voy a decir que fui la primera persona confirmada. Ah, qué top. Sí. Entonces, en realidad, yo creo que había hecho el sí sin importarme quién iba a estar. ¿Quién te imaginabas en la mesa? Dice, ¿qué me imaginaba? No sé, hubo un par de nombres. Decílos. No, 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 pero porque no viene el caso o porque está. Y justo cuando me conté con Dani, también me comentó que había ciertas personas que estaban viendo, o posibles, y fue como, dale, demás. Pero como que en realidad, soy una persona que soy bastante dado con todo el mundo. Lo que digo, sí era como, está, cuando se confirmaron las personas, quería saber como quién es para ver, porque capaz que justo hay alguien que, justo, hay alguien que no me caigo, ¿sabes qué? Te imaginas. Y era complicado, iba a ser complicado. Y puede pasar. Porque podía pasar. Pero, la verdad, cuando me enteré, nada, Ausea era la que ya conocía y todo, y dije, está, que me revierte, porque ya está, que me cago de risa contigo. Cami no te conocía tanto, pero dije, seguramente nos llevemos bien. Y de Juli, lo que dije siempre, no tenía ni idea de la existencia de Juli. Y Feli. Y Feli, bueno, de la que está con nosotros. No, pero, claro. Con Juli, no, con Juli, como no conocía, no tenía ninguna percepción para ser. No lo conozco, no tenía ni la cara. Entonces era como, está, ni idea. Pero entonces, de mi parte, por lo menos estuvo ok. O sea, al contrario, dije, tipo, está, de más, seguramente me divierta. Claro. ¿Vos, Negri? Yo tenía así un poco de miedo, o sea, no por pasarla mal, porque la verdad que la paso bomba y amo a las cuatro personas que están acá. O sea, con Juli nos conocíamos hace tiempo, y la mejor, con Cami nos llevamos divinos. Con Pato también. Pero tenía un toque de miedo de que mi perfil y el de Cami sean asociados como a lo mismo, porque podés como decir, tal, las dos son cantantes de cumbia pop y como que, no sé, como que sea como más de lo mismo y que la gente como que por eso no quisiera como conocernos más en profundidad. Claro. Y después cuando empezamos a hacer las pruebas acá y a hablar en el micrófono y eso, nos dimos cuenta de que las dos teníamos como dos perfiles totalmente distintos, y nada, que estaba bueno como poder diferenciarnos en eso. Sí, de verdad. Pero después como que me encantó, o sea. A mí me pasó igual. De hecho lo hablamos con la Negra. Fue tipo, pa, Negri, nos llamaron a las dos para esto. ¿A vos te parece que como que nosotras somos distintas? Y justo este año con la Negra habíamos tenido el viaje ese a Dubái que mencionamos seguido, que era como que también nosotras nos conocimos mucho más y nos dimos cuenta que éramos re distintas. Pero para nosotros era muy probable que la afuera no tuviera esa misma percepción que teníamos nosotros. A mí me pasó, claro. O sea, en lo personal, no, como que no tuve ningún, como que fue ok con todos. Sí tenía un poco de miedo porque, claro, a Uya te conocía, pero caminó tanto. Entonces desde afuera, las veces eran como los dos perfiles de chicas que no sé, son cantantes, están en la tele, no sé, como que tenían como cosas en común que capaz que sí está. O en estilo a las dos les gusta, tipo, no sé, vestirse, capaz que no es que se visten. Si bien cada una tiene su estilo, tampoco, no sé, como... Sí, 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 éramos como medio, pero somos amigas, o sea, como que había muchas cosas que podía hacer que nos, como mimetizarnos un poco al aire y tal cual que cuando empezamos a hacer las pruebas, nos dimos cuenta que íbamos a ser tipo re distintas y que en pila de cosas nos complementamos igual porque sí pensamos parecido o actuaríamos parecido, pero en otras cosas, sobre todo en mucho rasgo de la personalidad, somos muy distintas. Sí, y dos puntos de vista diferentes. Total. Yo que lo veo desde afuera, nunca sentí que se fuera como a combinar esos dos perfiles por eso, simplemente, a Camila capaz la tenía más con la tele, más tipo comunicación y a Aú ya más artista musical. Claro. Por lo menos eso es lo que percibía. Igual Camila entiendo que tenga su trayectoria musical, pero en ese momento no está... Claro, ahora no es ni en pedo de mi fuerte, o sea. Y después en cuanto a Pato, o sea, me pareció el ideal porque sentía que tenías muchísimo para aportar en cuanto a, nada, carisma, eso de romper el hielo y saber encajarla, que está bueno, garpa, y está de más, digo, entretenido. Y Juli, que no lo conocía, la realidad no sabía, pero desde el momento que me enteré de lo que hacía, dije, este tipo tiene mucho también para contar. Juli es muy divertido, o sea, es como el menos show off de nosotros, digamos. Y me gusta. El otro día, voy a leer el chat a ver qué opina el chat, justamente de eso estamos hablando. Y están buenos esos contrastes también. El otro día cuando volvíamos del cumple de Cami, fue con Vick, tu amiga. Con Vicky. Hablábamos un poco de eso, de cómo había el programa y cómo había los perfiles, y Juli me decía eso, y dice, Juli siento que es tipo yo. Claro, un cualquiera. Porque yo entiendo que capaz que la de Negra o Cami, son más tipo, ya tienen este mundo de redes, no sé qué, vos estás un poco metido porque está. Y dice, Juli es tipo, está. Claro, Juli los mira y dice, porque lloran, ¿por qué lloran? Claro, todos nosotros siendo nosotros, y Juli no entiendo, ¿por qué lloran? A mí Juli me encanta. A ver qué pone acá en el chat, a ver si estamos viendo cosas. De hecho, cuando Dani me contó que una de las opciones era Juli, yo que lo conozco a Juli, porque trabajamos juntos, trabajamos juntos todos los días en el canal, yo decía, vos, te juro, Dani, este hombre es perfecto para esto, porque aparte, ya Pato estaba confirmado, y Pato era un extremo. Después estábamos la Negra y yo, que éramos dos cosas, más allá de que yo considero que somos distintas y que yo creo que la gente considera, era como más o menos misma categoría de persona. Y después estaba como Juli, que era un outsider absoluto de todo, pero que siempre tenía las mejores historias y que no le importa contar lo que le pasa, ¿viste? Es como un sinfilo. Y me encanta el hecho de eso de descubrir como talentos, que saber que puede aportar algo, como que, ¿quién se hubiera imaginado que Juli iba a estar acá a ponerle? Claro. Porque capaz a Pato sí lo veíamos más, pero a Juli no tanto. Y aún así, te pegó. Salado. Qué divertido. Bueno, siguiente pregunta. Tengo dos para Cami, que se estaba quejando. Sí, a ver, son dos preguntas re pervertidas. No, bueno, Cami, ¿tenés pensado irte de tu casa pronto? La verdad es que este año lo tuve recontra presente al tema, re presente. Y en esto voy a contestar la respuesta real desnudo, o sea, voy a abrir. También era como un desafío que yo quería, que estaba por afrontar sola. Estaba en pareja, pero lo iba a afrontar sola. Pero no me quedaba muy claro si lo quería hacer o si era por una cuestión de tipo, bueno, lo hago y vemos qué pasa después con la vida. Y ahora que dejé, también me siento como cómoda en este momento con la compañía, con no tomar otras decisiones apuradas. Se viene el verano, igual no tengo pensado estar mucho en mi casa. Entonces como dije, bueno, ¿sabes qué? Que esta decisión no me atormente por el momento. Y el año que viene, poder tomarla con más tranquilidad y como encarar desde el lugar que me toca hoy, que me encanta. Como consciente de eso y fin, que no sé, una cosa de tipo, viste, también uno cuando deja o cambia cosas así muy rápidos, como que te empieza a tomar decisiones rápidas, sin pienso, no sé qué tal. Yo me tranquilicé, en mi casa la paso bomba. Vivo con mis viejos que no pueden ser tan cracks, la verdad. O sea, me duele irme a mi casa también, ¿eh? Claro. Obviamente siempre puedo volver cuando quiera, pero me re duele, porque la verdad, o sea, la convivencia con mis viejos es espectacular, tipo cero explicación de nada. Y nada más lindo que estar con tu familia. Ay, sí. Y aparte de eso, como que yo estoy pila de tiempo en casa, trabajo mucho desde casa y como que siento que me re hubiese pegado un poco la soledad si hubiese avanzado ahora. Entonces, como que dije, está, me calmo, no me jodo de verano, piscina en casa, reposeras, total, no hay apuro. Total, no, y yo creo que también esta época para irte a vivir, capaz que te vas para la playa, te vas para acá, no sé qué, no. Claro, no es la pena tanto. Es algo para que pase el verano y lo reveas. Total, después de eso, tal. Ahí voy a ver, me re desafía, lo quiero hacer. Seguro a los dos días prendo fuego a algo. Ah, bueno. Pero es parte de todo. Es parte, es claro. Totalmente. Obvio. Tenemos audios. Esta pregunta va para mi querido amigo Feli Camps. ¿Qué harías vos con un millón de dólares? Qué bien, ser sincero. No reconozco la voz. No, no lo conocés. Eso es gente de bueno, siempre nos escucha. Te trata así porque le caíste bien. Un fenómeno, me encanta. Me hacen sentir como en casa, clave decirlo. ¿Qué haría con un millón de dólares? No voy a ser tan careta. Sí, la verdad. Pero sí, con muchos viajes, me compraría una casa. No sé si da para mucho, pero me compraría una casa. Y haría, creo, alguna como fundación o algo que pueda ayudar. 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 Yo no quiero pinchar el globo, pero un millón de dólares tampoco alcanza. O sea, obvio, te vas a comprar una casa y puedes hacer una fundación, pero tampoco es que vas a salvar vidas. No, y Tai la invertiría igual. Sí. Ah, listo, olvidate. Andá replanteándote el millón. No. O la última invertí lo todo y ahí ves que hace... Invierto un poco. No, me haría mi casa, me compraría mi auto, viajaría. Y Tai, capaz que invertiría para después poder hacer la fundación. Me parece algo ahí. O lo que sea para ayudar o acciones sociales. Total. Amamos. Y es real esto, ¿eh? Lo siento en serio. Obvio, obvio, me estoy bien. Es que sí. Re. Bueno, tenemos otra. También seguimos con los ex. ¿Borrarían las fotos del feed con sus ex? Esta me la repreguntan. Yo no borré. Yo nunca borré nada. O sea, si vas para abajo, encontrás... Yo sí la borraría. ¿Sí? Capaz archivar. Lo que pasa es que como yo subo tanto... Primero que... O sea, el que me sigue sabe quién es. No importa si va, si no va, si me vio. Si no me vio, buscás en Google y aparece todo. Yo lo que pasa es que no subo tanto. Bueno, no sé, igual. Yo no subo tanto, entonces me queda como... Depende el posteo. Capaz que dentro del posteo... Sí, capaz que sí. Claro, depende el posteo. En viaje un fotón no lo voy a borrar ni loco. Solo por la... Te recorto, igual te hago Photoshop, pero no te saco mi film. Yo pensaba, no me acuerdo a quién era, mirándola, había publicado una foto con el novio o encontré, no sé, de Alex, no me acuerdo, en Instagram. Y justo lo pensé eso. Y dije, tipo, era foto de viaje, foto de viaje, foto en pareja, dentro del viaje. Claro. Era como un carrete de fotos. Y decís, ta, esto lo dejaría, ¿entendés? Porque hay contexto viaje, ya que se está, está en pareja así, pero bueno, ta. Sí, yo capaz alguna tendría que borrar. Pero capaz que es la típica de pareja, tipo, como... El posteo dedicado a... Pero pará. Ahí va, yo creo que es así. Más que nada, porque además yo no subo tanto, todo es tipo... Claro. Entrás y seguramente la foto queda ahí, tipo... No, olvídate, si querés levantar y te aparece tu ex en primer plano. Pero pará, ¿lo borrarían por una cuestión de ustedes, de tipo, ta, que esa no sea mi carta de presentación, o por el levante? ¿Me explicó? Ambas. Tipo, porque si ahora, no sé, te ponen obvio con otra persona, ta, por el respeto a él. También. O sea, no sé si por respeto... No, no tengo una opinión muy informada, como que para mí es muy relativo, como que depende... ¿Vos borraste? Sí, pero tampoco borré todas, ¿entendés? Como que para mí, no sé, una foto no me he pintado. En la que salí linda la dejo. Sí, no sé, no sé, no me acuerdo cuál fue el criterio, pero fue como que estaba... A veces miro como mi... A ver, de vez en cuando miro mi feed, ya no es tan normal que mire mi feed, como que va pasando, qué sé yo. Pero a veces sí, como que bajo, bajo, bajo y veo una foto que hoy en día no me representa tanto y la elimino, pero no es porque sea de mi ex o de lo que sea. Es tipo, me pinta borrarlo y chao, claro. Sí, me pasa lo mismo. A mí me pasa lo mismo con las fotos. Creo que la mayoría de las fotos que tengo archivadas son porque no me representan. Tipo, me pasó con tener fotos que, tipo, directamente tenía otro corte de pelo. No, o sea, más allá de que mirás a mi feed y creo que la mayoría de las fotos tengo otro corte de pelo, es como, ta, tampoco soy esa persona. Viste que hay ciertas fotos que son como un estilo, un momento de tu vida que está... Y creo que con el noviazgo pasaría lo mismo, como, ta, yo qué sé. Sí. Y es un poco alta presentación y es un poco, tipo, sí, o sea, un poco levantás un poco brinza a todos. O sea, o por lo menos la gente te entra a chusmear. Pero no sé, como que ves la fecha y decís, tipo, pa, estas fotos de julio, ya fue, ¿no? Sí, era porque sí, estaba como, sí, no sé. O sea, capaz te complica un poco, por ejemplo, no sé, si tu última foto fue en agosto y la anterior es con tu ex en julio. Yo publico cuatro fotos en un año. Está, por eso, ahí capaz sí te complica. Pero como que, si no, no sé. No sé, ¿pueden comentar ustedes a ver qué harían? Igual, viste, ahora creo que eliminar las fotos no es una señal de ya estoy soltero. ¿Cero? Te das cuenta cuando o se dejan de seguir o se bloquean. Ay, nunca entré en eso. O sacan un like, no sé. Para mí hasta lo lees en qué. O bueno, sí, ya no se muestran. En las historias lo lees porque pasás de ver. Lo lees. ¿Vos sabés que no? ¿Vos sabés que no? Mis historias son re solteras, para mí, bajo mi criterio. Pero la gente me pone, tipo, pa, ya, no lo mostrás más, ¿qué pasó? Decirón no lo mostrás más. Claro, porque ya hay gente que no ve todas tus historias porque el algoritmo está pasando, está haciendo cosas raras, pero para mí se huele. O sea, para vos lo preguntan, ¿entendés? Pero vos, tipo, ay, qué raro, no está, ¿entendés? Por eso, las historias de solteras. Hay historias de solteras. Sí, sí, sí. Puede ser. Sí, sí. Bueno, siguiente pregunta. Vamos a ir con la última. Dale. Dice, ¿sus padres los han encontrado en alguna situación comprometedora con alguno? ¿Con alguien? No, por supuesto no. No, tampoco. A mí sí. Ay, no, qué momento. Qué vergüenza. Tenés que contar. O sea, no sabría decir exactamente qué tan comprometedora. Espero que no me estén mirando porque nunca se blanqueó. ¿Nunca se habló? Nunca se habló. Nunca se habló. Qué horrible. No, a ver, dale, contá. Es que no sabría decir, pero sí. Pero qué, pero, ¿en acto o en toqueteo? No, 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 no llegaron a ver nada, pero sí. Ah, está, eso. Pero sí. Es que me puse nerviosa, pero aparte me acordé, tipo, pa, qué horrible fue ese, tipo, viste cuando... ¿Pero estabas, tipo, en tetas o algo así? No, no, me vieron, nadie me vio. Ah, ok. Nadie me vio, pero sí. Pero, ¿qué fue lo comprometedor? Que yo creo que ellos no, 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 la verdad no sé ni si fue mi madre, mi padre, quién, porque yo vivo, yo vivo. No, pero literalmente, o sea, mi cuarto queda en un piso donde solamente está mi cuarto. Bien. Y de repente me di cuenta, mis escaleras hacen ruido, o sea, que si vos vas subiendo, como que me te dan, se ve que yo estaba en Narnia, no me di cuenta y de repente sentí como que se abrió la puerta. Que había alguien y como que fue tipo un pardo, no sé, viste, pero... Sí, sí, sí. Pero no me llegué, o sea, vos abrís la puerta a mi cuarto y no ves nada. Lo que pasa es que habrán visto oscuridad, penumbre. O habrán escuchado, capaz. Penumbre. Sí, algunas. Intuición. Claro, no se dieron cuenta que yo no estaba sola, capaz. ¿Qué prefieren? ¿Que los vean, sus padres, o ustedes verlos? No, yo prefiero realmente morir, así que... Ustedes verlos. Ante cualquiera de las dos opciones. ¿Que me vean a mí en vez de... O yo vean a mis padres. No, no, morir. Morir. No, creo que prefiero verlos. ¿Cómo prefiero verlos? ¿Yo verlos? Pero es un viaje. Bueno, que te vean es lo peor. No, las dos cosas me parecen razones para morir. Creo que prefería que me vean. O que me vean. Que te vean. Y lo que pasa es que... Pero imagínate que tus padres no son tus padres. Imagínate que son dos padres que están juntos. Claro. Pasa que... Esta es la consigna. ¿Cómo que son dos padres juntos? Tus padres juntos. Claro, pareja. Sí, mis padres no están juntos. Por eso, imagínate que sí. No, no, pero igual que sean mamá y tabar. Es que tabar es como mi padre, no importa. Bueno, ok. Pero igual, situación. Ah, pensé que era porque no te los imaginabas juntos. No, no, no. O sea, sí. O sea, son hombres sexuales. Son de hacer chistes y todo. O sea, tipo, no va en eso. Pero es como que siento que sería muy traumático verlos. O sea, como que siento que no les podría sacar la imagen de mi mente. Y lo otro sería vergüenza. Sí, por haberlos visto. Claro. Sí. O sea, como que tipo, si los veo, si los veo, voy a tener la imagen y la incomodidad. En cambio, lo otro, voy a tener la vergüenza de, ay, me vio. Pará, perdón. Que te vean tus padres o que te vean tus suegros. Prefiero morir. Real. Prefiero que me... Prefiero nunca estar viva para que algo de eso me pase. Yo creo que mis padres. Yo creo que también. Sí, sí, sí. ¿Mis padres? Sí. Sí, yo creo que mis padres. Yo creo que prefiero... Mis suegros de última dejo. Me hago cargo yo de la situación. No, no. Me dejo, me voy, me borro. Sí, sí, sí. Todo depende de qué suegros sean. Todo depende de qué suegros sean. No, tenés más confianza. Más confianza. Tu padre, aunque hayas crecido y todo... Puedes manejar la situación. No, yo no puedo. O sea, si vienen bolas te vienen cuando eras bebito, pero es como que en la cabeza de los padres, viste, que seguís siendo su hijo. Pero te están introduciendo algo, amor. Mirá cuando te... Sí, sí, pero igual es como que seguís siendo su hijo. No, no, no. En cambio, mis suegros es como... Sí, sí, sí. No, no, prefiero que me vean mis suegros. ¿Entendés? Prefiero que me vean mis suegros. ¿Sí? No. Sí, me borro de la familia. Me fui. No, no haces eso así. Sí, ¿por qué no? ¿Qué me lo impide? ¿Por qué no? Pero no es tan grave. Es gravísimo. Como hay nuestra productora que conoce a sus suegros. No es tan grave. Conocce a sus suegros. Sí, literal. Y estuve no sé cuántos años para volver. O sea, ni loca que me vean mis suegros. Mis padres toda la vida. Claro. Igual ya están curados de espanto. ¿Qué te cambian? No, no, no. Mirá que mis padres están curados de espanto, pero yo no podría fortalecer el vínculo luego. No podría. No, es tremendo. Pará, y otra cosa. Alguna vez, intencionalmente, y que no sea un trío ni nada, ni una orgía, ¿había alguien viéndolos garchar? Porque reconozco gente posta, tipo, reconozco gente, sobre todo, tipo, por ejemplo, no sé, cuando amigos alquilan casa, ¿viste? Y se van, no sé, para la pedrea todos juntos, que no les importa que el amigo al lado esté durmiendo, se van conmigo también. Sí, yo he tenido como esa historia de, tipo, coger al lado de mi amigo. Yo creo que no podría. Yo, tipo, aunque esté durmiendo, hacerme, tipo, para afuera. Y sacame de ahí. Me duermo en el sillón, pero no cojas al lado. Yo me despido. A mí no me pasó. Igual yo he visto amigos. En contexto casa de verano. Y sí, pasan cosas a la casa de verano. Sí, sí. Y está. No, en mis casos. O sea, ver y entrar y salir. Sí, sí. Sí. Yo no podría, no podría. ¿Y escuchar? ¿Cómo escuchar? Ay, todo es muy incómodo. Uy, escuchar es lo peor. Escuchar es lo peor. A parte, hace fuerza para ver si está sucediendo lo que yo creo. Pero como que abrí la oreja lo máximo posible. Es como intrincómodo y gracioso. Porque es como, estás como, como que por el momento se decía hasta que escuchás el... Y que, ah, es real, está pasando. Y decís, ah, sí, está pasando. ¿Cómo chilla ella? La concha de la madre. No, yo me muero, me muero. Yo tengo una amiga que la vecina de al lado, tipo, gritos. Pero gritos que mi amiga me dice, tipo, está, me tío. ¿Para usted es forzoso? O sea, ¿es forzado el grito? No, 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 capaz hay gente que debe gritar, yo que le gustara hacer, ah, no. No, pero yo me ubicaría un poco más. Pero, tipo, claro. Igual es verdad que, tipo, a veces en el momento no te das cuenta, pero si estás, ah, los gritos así, tipo, no. Claro, tal. Eso sí lo puedes ver. O hay horas, hay horas. Tipo, la vecina de mi amiga es, tipo, a cualquier hora. Ah, pará, loca, pará. Pero para mí si hay conexión y está, y fluye, te olvidás. Pero vos decime el grito extremo. O sea, ¿cuál es el nivel de grito al que se llega? No sé. Si no tenés que jugar. ¿Cuántos BPM? Claro, ¿cuántos BPM? Tenés que jugar a eso. Tenés que jugar a la almohadita, ¿no? Sí, re, re. Sí. Re. Pero por los vecinos. No lo hacés por los vecinos. No sé si hay gente en la casa. No, no, no sé. ¿Vos? ¿No? ¿Y después? Hace pilas no lo hacías. ¿Lo qué? Él. No, pero dices. Hizo otro nuevo. Es nuevo. Que nadie lo vio. Me enganché. Si no, se me vio, se vio, se vio. Ah, ¿sí? Hace pilas no lo hacías. Es verdad. Ahí es que era de los primeros programas. Ah, ahora ya quedó viejo. Paren, yo te lo quiero decir algo. Hoy. Sí, estaba confirmando porque estaba cargando. Hoy es 5 de diciembre. Cumplimos dos meses de programa. Dos meses recién. ¡Wow! Dos meses. ¡Esto! Dos meses hicimos todo. No es nada. Un honor tenerte acá. No es nada, dice la ley. Uno no era acá tenerte a Feli Cáncer en los redes. Siento que pasó así. Siento que pasó así. ¿Sabes qué me pasó mucho con el primer mes que me junté con mis amigas? Y le digo, sí, no sé qué, porque vamos un mes. Y me dicen, ¿un mes recién? Le digo, ¿no? ¿Más? Le digo, no, no, un mes. Y me dicen esas amigas. Ah, claro. Y ahí le digo, por eso es que, tipo, viste que la gente ya planea que, tipo, estemos sobre ruedas. O sea, si bien Feli justo en el corte decía, tipo, siento que están re aceitados todos. Pero como que hasta a mí mismo. Estamos conociendo todavía. Claro, tipo, conociendo, no, o sea, hablando de cosas. O sea, tipo, me parece que estamos bárbaros. A mí estamos muy bien también. Así que sí, dos meses. ¿Qué se vendrá para Bueno TV en unos meses? No sé, en un mes estamos en 5 de enero. ¿Estaremos compartiendo grilla? Claro, en un mes estamos en enero, en 2023. No nos cuentan mucho. No, no nos cuentan nada. Y arrancar el 2023, bien cabrón. ¿Qué canciones se van a sonar posta este verano? De las que ya existen. A mí una que dice, a mí una que dice, y seguimos así. Aquí. Aquí. Cantando o bailando. Bailando a la luz de la. Bailando a la luz de la vela. Ay, le hace guinante. A mí ese es un tema del verano. Me encanta. El tema del verano para mí no ha salido. ¿No? No ha salido. No, no sé. Sí, a mí no hay ninguno que diga, tipo, me está encantando a nivel, no lo puedo parar. ¿O capaz qué? De hecho, lo estoy exigiendo. ¿Qué edad te llega hasta el verano, capaz? No. No, a mí ya no. Ojalá que no. No, no, no. O sea, lo revancamos al tema y todos lo vamos a agitar. Y, por ejemplo, el de Duki no es tan bolichero. Sí, es verdad. No, claro. Me estoy fijando acá en, tipo, tu top 50 de Uruguay. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué video puede ser que llegue a meter uno? Por ejemplo, esta de Punto G 9 que quedó también está buena, Vista del Mar también está buena. Bueno, ¿cómo chilla ella, Alicia? La ponen en el boliche y explota. No sé cuál es. O sea, no sé cómo sigue. Es la que dice cara, dedos. ¿Y sí? ¿Es esa? Sí, es. Bueno, la Joaquí, capaz. La Joaquí, todas las fichas puestas. Voy a decir algo. Hoy vi un video. Literalmente, te abrazo, Joaquí, te amo. ¿Qué? ¿Qué video? Un video en TikTok. Ah, que ella hablaba del baño de los hijos. Esto, mira. Ah, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Un video en la vida era poder tener una casa donde vivir, que nadie, no pelearme con alguien y que me digan, andate, o yo solo quería tener mi casa y poder mandar a mis hijas a un buen colegio y este año, por primera vez en mi vida, la mandé a un colegio privado y les pagué el año entero. Entonces, yo sé que todo este año ya van a ir al jardín y que nadie le va a hacer pasar vergüenza ni, y la verdad que mi sueño era ese, tener mi casa y mi lugar y ahora lo que venga solo va a ser bien recibido porque no lo espero, solo estoy dejando que fluya. Los sueños que tenía ya los cumplí. Mi máxima... La amo, el otro día en esa misma entrevista decía que sus hijas estaban acostumbrados, o sus hijos, no sé si tienen solo nenas, que están acostumbrados a bañarse en una bacha afuera y que iba calentando el agua, no sé qué, y que ahora me dice, los puedo bañar en jacuzzi, ¿entendés? Es una estupidez la comparación, pero en realidad es desde lo que no tenía, o sea, la falta de baño, de decir, capaz lo tengo que meter a los dos, a los tres al mismo tiempo en un agua calentita y ahora, tipo, tengo este privilegio. Total, yo vi eso, así que ahora que dijeron que el tema del verano fue ya de la Joaquín, realmente sí. Se lo merece. Sí, si el tema del verano fuera de la Joaquín, me sentiría feliz. Por más que nada esto, también como decía, el sueño de mi vida era esto, esto y esto, ya lo cumplí, a partir de ahora, todo lo que venga va a ser bien recibido, como aprender también a, bueno, cuando arrancamos la charla con Feli, que decía, que Feli mismo decía, tipo, ay, capaz que no hayas logrado, no hayas hecho grandes, grandes cosas, pero es como lograr tus metas, o sea, tipo. Eso, y festejar los logros, por más pequeños que sean. Total. Tipo, capaz para uno son re significantes, para afuera no tanto, como esto, dos meses con este proyecto, que la verdad que es una locura, en un país que es complicado, todo lo que ya dijimos, y que esté pasando, y que haya, ya sea, no sé cuántas personas hay, pero esas personas hay que cuidarlas, ¿viste? Total. Hay gente que eso, le cambias el día, y eso es con lo que hay que quedarse. Total. Bueno, yo tuve un mensaje, uno de los primeros días que estuvimos acá, que nunca lo compartí textual, con una chica que me escribió, y me dijo, te lo escribo acá privado, porque como que no quiero que se lea, no voy a dar nombre o nada, pero era como eso, me comentaba que hace un tiempo estaba como con depresión, y había estado muy mal, y no sé qué, y que la verdad, la mente, tipo, nos estaba viendo, y me dijo, tipo, dice, la verdad, tipo, bueno, justo también me escribió el mensaje a mí, pero decía, lo que transmitís todo, me pone muy contento. Obvio. Yo realmente le dije, ¿sabes? Como que hasta me puse a llorar, como, o sea, fue como, no llorar, llorar, pero como unos ojos de lágrimas, porque fue como, pa, qué lindo eso, como, las personas que estén ahí, sean muchas, sean pocas, sean ideas que son más, ideas que son menos, o lo que sea, agradecerles uno por estar apoyándonos, y qué tremendo cuando te das cuenta que podés lograr eso, como, acompañar a la gente, estar bien, cambiarles el día, no sé, como, qué lindo eso, así que nada, abrimos. Y eso pasa, pasa, capaz que no nos enteramos, pero pasa, realmente, son pocas las personas que lo dicen, pero quedarse con eso, que pasa, y que le cambias la vida, hasta el día, ya sea lo que sea, una persona influir para bien, está bueno, está bueno. Bueno, totalmente, así que nada, brindemos por estos dos meses de, ah, bueno, qué pasó. Por mucho más, me encanta. Amamos. Bueno, tenemos la caja, Negri. Tenemos la caja. Tu momento. Ay, sí. ¿Sabés cómo funciona la caja? No. Tenemos un elemento, bueno, Negra, te paso la posta. Tenemos un elemento dentro de esta caja que va a servir para conversar, o sea, es tipo, inspirate en lo que está acá para hablar de lo que se te canta. No tiene que ser literal, pero puede serlo. Me encanta. Primero la sacudimos, siempre hay que sacudirla. Antes. A ver si hace ruido. A ver si hace ruido. No estaría haciendo ruido. ¿Pero se mueve? O sea, ¿sentís algo mover adentro? ¿Pesá? Ahí hace ruido. Ahí hay algo, sí. Pero no, es como que, no sé, me da como atila. Claro, no es tipo, no es tipo un esmalte. Ahí va, no, claro, si me gustaría. Y una vez que nosotros sepamos, igual el público tiene como que seguir jugando. No, ya lo vi. ¿Lo viste? O sea, vi una parte, pero no sé qué es igual. Venga a terra. Bueno, ya sé qué es. Ya sé qué es. Porque estaba difícil de identificar ahora que lo estaba viendo acá adentro, pero ya sé qué es. Bueno, el objeto es... ¿Una cartera? Una cartera. Una carterita. Una minivag. Y me la quedo. ¿Por qué? Porque puede, me lo merezco. Porque puede, me lo merezco. Muy buena, una carterita. Ahora vieron que los hombres restan... Bueno, Santi Colinet resta usando cartera. Como que pasó de ser una accesorio de mujer la cartera. Yo iba a decir eso. Me pasó que ahora en Argentina me estuve... Tipo, la mía con la que fui, me centró a comprar carteras. Y yo le compré una a una mía y me estuve probando un par. Y me dije eso, me divierte que los hombres estén animando, tipo, y la moda le esté llegando a eso. Como la moda en general. Pero en un montón de cosas. Vieron que... Te explico, Feli. La idea es, sobre el objeto que sacamos de adentro, tomarlo como disparador. No es que hay que hablar de una cartera. Por ejemplo, a mí me tiró a eso. Que hoy en día los hombres usan pila de accesorios que antes quizás estaban como súper pensados para mujeres. Desde collares, aritos... ¿Pintarse las uñas? Eso, eso. Accesorios, no solo accesorios, sino como... Sí, tendencias. Tendencias. Ahí va el pintarse las uñas, aritos, caravanes, tipo, todo eso. Collares, eso como... Eso además, siento que está bueno. Bueno, mismo la ropa, transparencias, cosas ajustadas. Obvio. Eso está bueno como entender que la moda es moda y que no hay prendas de hombre y de mujer. Obviamente ni que hablar menos colores, que es como algo que se vio toda la vida. Solo. Pero como me parece que es eso y me parece como que también la moda en sí sirve para expresarse, ¿no? Es otra forma de expresión de cada uno. Los colores comunican, un corte comunica, todo comunica. Y ahora también pasa pila que las mujeres se compran remeras de hombres, tipo remerones, y se usa para todo también. Bueno, yo me acuerdo en el viaje te compraste tipo ropa pensando en compartirla con Nacho. Mal, amo eso. Sí, a mí también me copa, me regoza. Sí, sí, sí. Yo admito que de carteras como que últimamente no estoy usando, de hecho, cuanto menos carga puedo tener arriba. Por ejemplo, para salir a bailar, no me gusta salir de cartera. Me gusta tipo guardar la tarjeta en el celular y salir con el labialcito puntual para retocarme, pero no quiero cargar. El tema es si no tenés bolsillo, Negri. Tipo, las llaves. Es decir, que es zarpado el hecho de que la ropa de mujer no tiene bolsillos casi. Para la noche no tiene mucho bolsillo. Muy zarpado, boludo, tipo onda, yo tipo, o sea. Sí, guardan todos los bolsillos. Claro, tipo, ahora tengo un cierto bolsito que esté saliendo o algo de eso, tipo. Un arriño. Claro. Bueno, ¿cómo está pensada la ropa? O sea, ¿cómo la crean en base a lo que se usa? Yo nunca uso cartera, o sea, siempre voy así a todos lados. Yo odio tener cosas en los bolsillos, odio. Por eso una vez, antes perdía mi billetera, tipo, la dejaba por ahí. Yo ya no uso billetera. Odio tener cosas en los bolsillos. ¿No usas billetera? No. ¿No usas billetera? Yo no, yo uso billetera. No, es que es donde llevo mis euros. Yo uso billetera y uso cosas en los bolsillos, nivel tipo, ahora uso la tipo, que tengo como una cierta carterita, tipo, me pasa que, claro, tengo un lugar extra todavía, ¿entendés? O sea, al cumple de cambio, un cambio íntegro de ropa. Pará, ¿saben dónde me re guardo cosas? ¿En las tetas? En las tetas. Tipo, en los subtienes me guardo, tipo, llaves. Sí, llaves, cédula. Ahora no, porque ya. Claro, es un bolsillo. Es un bolsillo. Pero re, 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 la mina re usa, o sea, capaz es, pero. No, pero verdad. O sea, las que no tienen tetas también lo pueden hacer, porque el subtienes les sostiene. Usted es una amiga que las tetas entraba al colo de los boliches. Pero, pero, yo me guardaba chicles, tipo, todo me guardaba. Ahora yo no uso mucho las tetas. Es una que me re incomodaría, como tener cosas acá. Te olvidás, Neiri. Dos, tres pernés, te olvidás. No, y también es como la cantidad de tetas que tenga alguna, ¿no? No, para mí no, porque el subtien igual te ajusta abajo. No ajusta nada. O sea, el subtien acá te ajusta. Entonces, te traba. Claro, pero vos tenés un poco más. Igual, yo no uso subtien para salir. No, un celular no me puedo poner las tetas, me loco. No, un celular, un fuego, vale. Claro, un fuego. Capaz que en la boca sí, pero subtien no. Igual una tarjeta, no. Una cédula, sí. Sí. Sí, probá tu tetas. Sí. Ponete subtien abajo de la remera, vas a ver cómo todo te crees. Bueno, hay esas mini riñoreritas de tela, las que usabas de viaje, que también podés usarlas como abajo de la ropa y mordas de documentos ahí. Sí, pero esas es para cada. Ah, bueno, qué tip. ¿Por qué? Porque después, tipo, te des un vestido, te dejas la riñonera. No, pero no te estoy dando una riñonera corte gruesa. No, 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 la de la plata. Claro, que tipo chiquitita, o sea, mini pocket. Pero después querés sacar un fuego y está de vestido, ¿qué haces? Sí, ahí se te complica, ¿viste? No, no. ¿Por un mundo con bolsillos? O por un mundo con bolsillos, pasa pila los celulares. Sin bolsillos. Por lo general, los que tienen celular más grande son los hombres, porque tienen siempre donde guardarlo, y las chicas tienen un celular más pequeñito. Yo siempre le doy mis documentos a mi pareja cuando se va a bailar. Siempre nos piden que guardemos el celular. Sí, eso. Ay, guardame la cédula. Sí, yo soy de la tarjeta. La llave de mi casa. Eso es re extraño de tener novio, ¿ves? Tipo, toma, guarda todo. Ojo, también te piden que guardes todo cuando es de día. Cuando es de día, guardás todo vos. No, y si tenés cartera, llevas vos todo con cual mula. Por eso, sí. Dale, que venga un noviecito que use carterita también, no me quejo. Claro. Que use carterita. Venga, si se anima, que venga. Que venga, que venga, que tome anticonceptivos y que use carterita. De acuerdo. Que me rasgue la espalda. El remate me manda. No, si puedo pedir, empiezo a pedir todo. Que sea propietario. Que sea propietario. Que mida más de 1,70, ¿no? No, 1,80. Si vos y yo, ah, 1,80. Si empezamos a hacer vos y yo la lista de nuestros requisitos, solteros, hasta la tumba. Y sí, así estoy. Seco. Así estoy. ¿No? Amigo, que fluya. Que fluya. Que venga. Que venga. Que venga. ¿Qué más sobre carteritas? Yo sobre carteras. Otra cosa. La cantidad de cosas que aunque las lleves en el bolsillo, en el boliche se pierden. ¿No les pasa? Todo se pierde. Sí. Es mejor al final llegar el celular en la mano porque si lo guardas en la cartera se pierden. Yo no soy muy de perder cosas. Sí, yo tampoco. Además, en una pato party perdí la llave de casa y no podía ni creerlo porque no soy de perder cosas. Está, está muy en una, ¿no? Sí, sí. Ay, quiero ir a una pato party. ¿Cuándo era la de este año? La de este año. No, porque ya era la última del año. Sí, capaz acabo el 17, pero todavía no está confirmado. No me podés hacer el 18. Es que el domingo. Sí. No, gordita. Te paré a ir. Tuvo un casamiento. Pero para, tenemos rependiente irnos nosotros con el retiro espiritual para... Sí, apunta y hablo de lo de pato. No quieren, no nos podemos ir entre semana. ¿Puede ser en febrero? No, mucho antes. Bueno, el fin de enero. O sea, ¿hay gente en enero y en febrero? En enero y en febrero hay gente, pero hay pila de días que a veces no. Ah, bueno, está. Vamos. Es arreglable. A mí me requiero ir. Qué para ir. A todos lados me quiero ir. Oigo. Bueno, feliz, estás invitado. Yendo. Todo lo que sea viajar. Ah, claro. Antes de marzo, obvio. Yo de cartera lo que voy a decir es una cábala que creo que una vez la mencionamos, ahora que se viene el 31 de diciembre. Es, si querés viajar, hay dos formas de hacerlos, creo. Una es agarrar una valija y darle otra vuelta a la manzana. O la otra yo la decía era agarrar una valija para darme arriba de un pie arriba de una mesa. De una silla, perdón. Te parás con una valija en un pie arriba de una silla. Y digo, ah, no sé, estás ahí. Te hace una vuelta. O sea, sí. Me estuvo yendo bien. Dije, bueno, lo voy a seguir haciendo. Total, no les pido nada y a nosotros nos ayudan un montón. No nos cuesta nada y a ustedes, ya me entendieron. Los dos clips. Lo que haces es, te pones un puño de sal gruesa en la mano, sal gruesa, y tenés que poner la sal, tu puño de sal, en un vaso de agua transparente. O sea, el vaso tiene que ser transparente y no tiene que tener inscripciones, ni por ejemplo ese queso, vieron que reciclamos los vasos, que tiene rayitas. No, tiene que ser un vaso lisito, así, transparente. Le ponés la sal, lo llenás de agua hasta el tope. Sí, la soltás, la soltás. Ponés la sal, cae al fondo, ponés agua hasta el tope y te calculás una hora en el temporizador. A la hora volvés y mientras te enjuagás las manos en la pileta, tirándote un poquito y un poquito y un poquito con esa agua salada, digamos, lo que decís es... Ya te digo. Tenés que decir, Esther, estas palabras. La sal es protectora y ella me ayudará a que mi dinero se multiplique y jamás falte en mi hogar. Entonces vas haciendo, la sal es protectora y ella me ayudará a que mi dinero se multiplique y jamás falte en mi hogar. Y después no te podés lavar las manos ni nada, te tenés que secar así, haciendo así, ni con repasador, ni con nada. ¿Pero es de abundancia para el dinero? Es de abundancia en general, puede ser de salud. Está más enfocado, esta frase por lo menos, debe haber miles de frases, pero esta frase está más enfocada al dinero, por ejemplo, para destrabar laburos, para que te salgan cosas, etc. Pero, nada. Yo se las tiro. Tienen que esperar un mes ahora, el primer domingo de enero. Bueno, arrancamos el año. Que creo que es primero de enero, domingo. Sí. Ese domingo tienen todos un sobrecito de sal gruesa y un vasito transparente y empezamos los rituales. Y además va a ser el 1 del 1 del 23. No combina, pero... Ese día se abren todos los portales de la... Claro, es que este año... Del Mercurio Retrógrado y... Este año como era 22, en un momento fue el 2 del 22, el 22 del 22, el no sé cuánto... ¿Cómo le encontramos el capicú a todos nosotros? Sí, 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 total. Pero bueno, nada. Se está llegando a un final de otro programa. Se está llegando al final de otro programa. No, no rapeó. No rapeó, pero cierre el programa rapeando. No, 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 poneme la pista, poneme la pista. ¿Puedo sacar fotos mejor? Feliz, ¿la pasaste bien? ¿Hacer un reel en 15 segundos? Decinos en el rap, ¿cómo la pasaste? La pasé muy bien. En el rap. Feliz Campos. Bueno, se viene. In the house. Ya. Esto es rapear, improvisar, en Agüeno TV. Una barra voy a soltar. Mira qué bien lo hago y aquí nadie lo sabe. Cómo lo hizo, no era foto, no me importa, es un salame. Me chupa un huevo, yo rapeo aquí muy bien. En Agüeno pa'l mundo, lo hago aquí otra vez. Industria del Uruguay, lo rapeo aquí al 100. Me quedo sin voz otra vez, no importa. Mira qué bien lo hago, parezco el porta. Me chupa un huevo de Uruguay y yo te la hago corta. Rapeo muy bien, pero soy fotógrafo. No hay frase para ser Mercurio Retroga, droga. ¡Vamos, capo! La rompiste, boludo. Vamos, Feliz. Hay que mandarse. Es un viaje. Es un re viaje. Es la primera vez que estoy acá hablando así en un momento. Y de repente. Me pusieron a rapear. Sí, sí, sí. Fue mucho. Llegamos al límite. Nosotros somos así. Igual yo soy una persona muy... Dada. Sí, pero centrada de pala. La voy a cagar, ponela, ahora la cagué. No. Pero no importa. No se da cuenta, poneme a rapear. No, 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 no. Y Vale Zulca nos dijo que ella rapeaba. Y con el amor que le tenemos a Vale Zulca. Sí, sí, sí. No sé lo que es. No, no, no. Yo también, derrojo. Yo rapeo con mis amigos. No sé lo que es Vale Zulca. O sea, es realmente un qué constante. La amamos, la amamos, pero fue... No, no, fue muy gracia. Vale es hermosa. Yo rapeo, dijo, quedamos todos buenos. Para ser rapero tenés que decir... Yeah. Claro. Te salió hermoso. Pasaste lindo. Bueno, pasé muy bien. ¿Vas a venir antes de ir de Australia? Y voy a tener que volver. Ah, me encanta. Seguro. Sí, sí, con más cuentos. A Nueva Zelanda, ¿no? A Nueva Zelanda, sí. Con tu amor de verano. Con anécdotas y espero que con el amor de verano. Me encanta, re. ¿Te enterías con el amor de verano? Para ella es mucho compromiso. Sí, claro. No, con la historia del amor de verano. Ah, listo. Ah, la traes. Sí, sí, claro. ¿La traes a la persona acá? Pero pasa que yo para encontrar a esa persona tiene que ser bastante parecida a mí. Empieza campaña en Bueno que pasó para el amor de verano de Felicam. Un amor de verano de Felicam. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Me acuerdo. No sé por qué salió el tema, pero no sé. No me acuerdo yo tampoco. Pero era una de esas historias reflexivas. Yo dije, fue porque estábamos hablando de reflexión, no sé qué, y yo comenté que había visto, ¿te acuerdas que yo te había respondido la historia? Sí, 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 sí. Sí, de eso, de que es al lado como cuando te das cuenta que te llevó a la vida lo que quería. De eso, que yo decía de unirnos y de construir en conjunto. Total. Para eso, crecer en conjunto mucho más rápido. Total. Porque solo se llega más lejos, pero juntos se llega más lejos. Al revés. ¿Cómo era? Es claro. Solo se llega más rápido, pero juntos se llega más lejos. Bien, muy bien. Hermoso. Total, y eso es verdad. Y bueno, lo dijimos ese día, y bueno, yo siempre que tengo ocasión para decirte lo, te lo digo, que desde que te conocí me pareces un pibe, no solo muy trabajador y eso, sino que sobre todo buena onda, siempre dando buena energía a lo demás. Así que nada, todo lo que te pasa, Feli, lo tenés más que merecido. Lo mejor en todo esto que venga. Gracias. Que tenés una temporada que seguramente te viene a mil, y todo el proyecto del año que viene. Te vamos a extrañar seguramente, pero disfrútalo. Lo voy a seguir viendo. Re, re, re. Me encanta. Por conseguir suscriptores. Sí, y mismo en vivo allá. Total, total. Total, y bueno, nada, lo mejor, lo mejor, y disfrútalo, que es algo que querías, se te dio y para algo se digan las cosas. Me encanta. Así que nada, la mejor, acá tenemos el apoyo de nuestro. Hermoso, hermoso. Bueno, gracias. Gracias por todo. Bueno, chicos, sobrevimos después de un fin de semana duro. Nos felicita a nosotros. Y recién estamos arrancando la semana. Bueno, gracias, Feli, un placer. Divinos ustedes que mandaron sus preguntas, que estuvieron ahí activos todo el programa. Nos volvimos a encontrar mañana por Twitch y por YouTube en vivo de 17 a 20 horas. Y gracias por estar estos dos meses. Felices dos meses a ustedes también. Felices dos meses. Muchas gracias por estar ahí. También estamos en Spotify. Ah, 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 ah.